Hola, bienvenidos al curso. Semanalmente van a tener diferentes tipos de actividades, el curso es totalmente a distancia. Y como pueden ver en la parte de abajo hay un cartapacio que contiene una serie de documentos que deben leer. Está el prontuario y también un calendario de actividades. Está asignada la película la educación prohibida que deben ver y comentar algún foro que hay abajo también para esto. Hay un cuestionario que me interesa que puedan contestar para conocer a quienes son. Y hay un foro de presentaciones donde me interesa unos datos sobre ustedes de tal manera que pudiésemos conocernos mejor y tener mejores actividades para ustedes. Así que hay una serie de actividades y espero que puedan disfrutar las actividades y disfrutar el curso. Suerte.